Los elfos del tipo paiso son a menudo cautivadores en el anime. Su vestimenta es mínima y a pesar de sus físicos delgados, pueden almacenar grandes cantidades de grasa en dos áreas bastante únicas. Con frecuencia son retratados en situaciones de captura, esclavitud, o se insinúa que están involucrados en estadías nocturnas involuntarias. Varios animes, incluyendo Overlord, Sword Art Online, How Not to Summon a Demon Lord y Mushoku Tensei. Presentan personajes elfos con, digamos, partes superiores bien nutridas, lo cual parece ser una tendencia recurrente en la industria del anime, y hay una razón para ello. Los elfos en la fantasía se representan típicamente como eternamente jóvenes, increíblemente hermosos, gráciles y sabios, convirtiéndolos en figuras atractivas. Su eterna juventud e increíbles habilidades se convierten en cualidades idealizadas. Esta imagen idealizada desempeña un papel en hacer que los personajes elfos sean muy atractivos para el público. Esta imagen sirve como una figura aspiracional, combinando juventud, belleza y habilidad. Estos elementos atraen a los espectadores y fomentan las creaciones y historias de fans, como en las animaciones de fans de Overwatch. Este interés en los elfos ha llevado a un ciclo de retroalimentación de fanservice en el género. Los creadores incorporan estos elementos en sus personajes elfos, y las historias y el arte generados por fans aumentan la popularidad de estos personajes. Este ciclo de retroalimentación positivo crea publicidad gratuita para las historias y aumenta su popularidad y ventas. De nuevo, al igual que Overwatch se mantiene vivo gracias a las animaciones de Blender, La fascinación por los cuerpos de los personajes elfos se integra en la historia, tanto en el anime como en la fantasía occidental, para atraer a nuevas audiencias y retener a los fans existentes, aumentando finalmente las ganancias. Así que los elfos son estéticamente atractivos, y su fuerza y habilidades permiten a los creadores incorporar fanservice mientras justifican sus formidables habilidades de combate, sin levantar muchas preguntas. Bueno, adiós.